...y llevó una inteligencia, la invitación del 75 año Boba de Diamante del Colegio de López Faro de Ecuador. Director y señora, un ayudante, un abanderado y cinco escoltas de la bandera. Usa el dos adelante y tres atrás. Bueno, tenemos que decir que los últimos que han quedado aquí en el hall de honor de la Escuela Militar son el capitán comandante de la... Sexta Compañía. Sexta Compañía de Alférez. Y el teniente comandante de la tercera sección de la quinta compañía. Me gustaría preguntarle primero al capitán, ¿qué le pareció esta ceremonia, este reencuentro con sus alumnos? Realmente ha sido muy emocionante, una ceremonia realmente muy completa, muy emotiva, un excelente discurso, muy completo. Tocó todos los puntos que debía tocar y una concurrencia masiva realmente importante de Alférez y de CAETE junto con la familia. Realmente he visto mucha camaradería, mucha amistad y era imperdible no haber participado. Así que estoy muy grato de haberlo asistido. Tengo información de que muchos Alférez lo ubicaron y le recordaron algunas anécdotas, especialmente esas relacionadas con el corte de pelo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasó ahí? Estaba muy exigente al mediodía y la tarde estaba un poquito más relajada. Así que lo dejé salir, Franco, sin problema. Terminaron muy bien con muy buena comina. Así que pasaron sin problema la segunda revista de pelo. Bueno, acá tenemos al comandante de la tercera sección de la quinta compañía del capitán Solari. Sí, me imagino que le habrán recordado alguna anécdota. También, como siempre, como siempre. Pero no solamente hoy día, en muchas oportunidades me han recordado algunas anécdotas de todo tipo. Sí, pero ¿sabe? Usted tenía una muletilla. Igual, de todo hambre. Siempre que nos despedía en la noche, daba un montón de instrucciones y orientaciones, pero la muletilla era bien claro. Creo que lo que he dicho está bien claro. Y me imagino que haya quedado bien claro. Exacto. Y quiero aprovechar el momento para, dentro de todas esas cosas, manifestarle que, como yo era un recluta del curso en ese minuto, íbamos de campaña a Río Blanco. Para nosotros Río Blanco era una cosa más o menos desconocida. Entonces, le pregunté a usted, ¿qué tipo de corriente había allá? ¿Corriente? Si corriente de 220 o 110, alterno. Yo no sé si se acuerda de eso. No, no me acuerdo. ¿Y qué dije yo? Me miró como queriendo decir, usted tiene cara de recluta. Seguramente, seguramente. Por la pregunta seguramente. Claro, y yo quise decir, bueno, traté de no aparentarse recluta, pero era recluta al final de cuentas. ¿Quién se afecta ya? Exactamente. Bueno, ha sido un placer que hayan estado aquí en esta ceremonia de los 40 años y tenerlos después de 40 años prácticamente en la Escuela Militar y en esta celebración, lo cual es bastante significativo. Así que a cada uno le doy la oportunidad para despedirse y para mandarle un mensaje a quienes fueron sus exalumnos que a lo mejor no pudieron venir en esta oportunidad. Bueno, aprovecho de reconocer la labor que ha desempeñado como secretario de la producción, porque gran parte del resultado de esto es tu labor. Y un saludo a la distancia, a Pantoja, que no vino, y a Sabando, que los dos se disculparon por no venir ahora, junto con algunos por razones de salud. Y espero vernos a los 50 años. De todas maneras. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un agrado haber estado. Ha sido una ceremonia realmente increíble, impresionante, la concurrencia de todos y cada uno de los integrantes del curso. Para nosotros fue muy grato volver a encontrarnos con tantos exalumnos, CAE, de Alférez, en fin. Así que un agrado. Y te felicitamos también, Manuel, porque la reunión de probablemente la tremenda concurrencia ha sido una labor de ustedes, en particular tuya y de los organizadores. Así que fue muy grato haber estado y agradecido por estar aquí. Bien claro. Y que quede bien claro.